No sé, si alguien conocía la marca Oppo, que me diga, que comente, yo no lo conocía, lo ponen como lanzamiento. Y no podía faltar comprar una Pulp. Sí, la que meten extranjera, sí, sí. Solo en línea, y para extranjeros no hay. Ah, no hay? Ah, qué cabada. Camino nuevamente a Paraguay, pero para terminar en Argentina, en Puerto Ibasú. Y espero que las fronteras tengan mucha demora, la de Paraguay y la de Argentina. Como aumentó la gasolina y el combustible en Brasil, seguramente muchos están llenos de cargar. Para hacer una idea, 7,29 la gasolina común, no la aditivada. Y el diésel, el euro, 7,59. Ahí lo vemos. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I've been taste all the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be. Acá llegando lo de mi amigo, para no hacer lo que pasé en el video anterior que pagué un dólar, no, dos dólares la hora. Así que vamos a lo de mi confiado amigo, espero que esté. No, está ahí. Opa, patrón. Dale, ¿todo bien? Tanto tiempo. Bueno, vamos a ir al famoso Cell Shop. Vamos a ver un par de kits de DVR, Cámara de Seguridad. Muchas veces preguntan. A ver, tiene los zumos. Pero bueno, vamos a ver manopla. Esperen, no nos vamos a distraer. Vamos directo a Cell Shop a ver DVRs. Sí, para cargos. No te paga nada. Un kit de grabación con un DVR, dos cámaras internas y dos cámaras externas. 60 dólares sería en este caso. Y también de otra marca, con 1080, este no era 1080, el 720, 1080. Estas son las fuentes para los DVRs, ahí van conectadas todas las cámaras. Y este es un DVR que vamos a comprar de 16 cámaras. Y vamos a comprar este, que salía a 32 dólares. Y vamos a comprar mejor una de 16 cámaras, que vale 65 dólares. Cerraduras. Cerraduras inteligentes de Hyundai. 198 dólares. La diferencia es que algunas, esta, esta vale 145, que es con la carta. Y esta también tiene la huella digital. Una de las cosas que venden, cámaras de monitoreo para los chicos. Arranca 140 dólares, esta Motorola. Aquí tenemos más económicos, 110 dólares. Mientras estábamos esperando las cámaras, me dijo la vendedora de unos 20 minutos que van a traer. No sé dónde vienen. Las herramientas, un taladro, 29 dólares. Es un Goodyear, pero, 710 watts. Y un kit de destornilladores, 18 dólares. Hay que ver si compensa o no compensa las herramientas. 12 dólares, ahí, eso. Y algo interesante, que nunca había visto, porque tampoco tengo barco. Esto, los parlantes que aguantan el agua. Arranca en 97 dólares este. Y de esta marca, 150 dólares. Caramba. Y los más chicos, unos 68 dólares. Miren ahí el precio. Interesante. No sé si alguien conocía la marca Oppo que me diga, que comente. Yo no lo conocía. Lo ponen como lanzamiento. Estoy viendo acá que el teléfono tiene 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. Parece buena, pero no conozco la marca. Así que comenten si es buena o no. Ahí averigüé. 155 dólares, el Oppo. Que trae pantalla 6.51, cámara de 13 megapíxeles, la frontal 16, procesador octa-core, banda 4G LTE, memoria, lo que habíamos hablado, habíamos hablado. Y una batería de 500. Miren lo que es esto. Muy bueno. Seguimos esperando las cámaras. Fuimos a la parte de bebidas de Enfer Shop. Miren. Qué bueno que está para poner un móvil así con los LED. Mientras miren, ¿no? Vamos a ver los precios de la variedad. Esto para que vean. Acá tenés una edición de Johnny Volker. 20 dólares. Claro, ¿no? La garrafa, el tamaño, el tamaño es 750 ml. Es este, de Absolute. Hermoso. Pes argentino. 250 ml del pes argentino. Caramba. Vamos a comprar 5 cámaras. Y acá tenemos 4 y una... Nada más, 4 cámaras. Faltan 5 cámaras. Y ahora vamos a ver. Esto está en guaraníes. Así que después yo les voy a decir un montón de dólares. No están esperando a que vayan a buscarlo. Ya pagamos. Así que a esperar a ver quién los trae. Pero el idea era un DVR de 16 cámaras y 5 cámaras. Esta es la fuente donde van a ir conectadas cada cámara a la parte de energía. Estamos viendo paso a paso. Como viene para instalar un kit. Lo que faltaría comprar, que eso por ahí compensa en Brasil, son los conectores y el cable. Mando más cámaras. Ahí va. 5 interior y 4 exterior. La recomendación es, cuando no ir con todas las bolsas de las compras, una cuestión de seguridad, dejar las cosas en el vehículo y volver tranquilo a seguir comprando y viendo. Porque si uno tiene las manos ocupadas, en algún empujón te pueden meter la mano en el bolsillo, robar un celular o la billetera. O mismo por comodidad y también porque saben que tenés bolsas es porque si fijas que compraste. Y más que digan sell shop. Entonces todo parece caro. Entonces es mejor ir, tomarse un tiempito, dejar la compra y después volver a seguir comprando, viendo las cosas tranquilo. Acá estamos viendo las camperas. Unos 4.000 a 6.000 pesos argentinos la están vendiendo. Pero miren que buena está, está tipo Caterpillar, muy buena. La calidad de buena terminación, miren como dice. Acá, acá. Llegando de vuelta a Terra Nova, ya he hecho un video de este lugar. Y me habían comentado, o sea, el edificio que estaba mal construido. Mas por en cuanto no se cayó, así que vamos a darle. Bueno, hemos comprado. Vamos a pagar todavía, no compré. A 3 dólares, 50. Para el frío, barato. Bueno, bonito y barato. La manta poliéster, 1 metro 80 por 2, 3 con 50 dólares. He retirado. En reales sería 20. 19 a raíz. Llegando al panchito obligado de siempre en la Petro de la Rotonda. Vámonos. Llegó a Super 8. Nunca lo había visto este. Super 8. Vamos a llevar una Pulp de Pomelo. La clásica. La clásica Pulp. Acá está, 5 mil guaraníes. Pancho obligado. Saliendo de la Petro y no podía faltar comprar una Pulp. La gaseosa número 1 en Paraguay. Muy buena calidad, en serio. Así que vamos a darle. Reversa. Vámonos. Bueno, ya estamos en Foz. Y seguimos camino a Puerto Iguazú, Misiones Argentina. Así que vamos, que es tarde. Una fila relativamente tranquila comparada a los otros días que decían que llegaba hasta el puente. Así que bueno. No sé si le van a preguntar a la pobre moto si tiene algo que declarar, ¿no? Está a la vista. Salgadiñas de Brasil. Otro motito vaquio. Es que no. Se echaron un bien. Listo. Ya pasamos al lado argentino. Está bastante controlada la frontera. Bueno, acá estamos en un mercado. En Puerto Iguazú. Corona. Doscientos sesenta cada una. Y vamos a ver los precios de la harina. Harina, harina, harina. Ciento dieciséis. La más económica. Vamos a llevar polenta. La polenta 140. Y después está la marca Polentini. 90. Y la perla 80. Que viene está a otro precio. Esta 800. 952 reais. En caja de bombón. Y la de Gartoto 470. Es mucha diferencia. Este trae 250 gramos. Bueno. A ver las típicas vainillas. 45. Vamos a llevar unas vainillas. Con dulce de leche. ¿Qué más? ¿Qué más? No, miren esto. Qué nostalgia. La chatita es fauna. Pero esto es de la infancia. Que venían con animales. Pero bueno. Acá le amputaron las piernas. Bueno, acá estamos en la parte turística. Y vamos a explicar. Ahí está la construcción del puente, ¿no? El segundo puente binacional. Ya falta poco para que se una. Se ve ahí. Mira este cartel. Qué grande. Estamos a 4.435 kilómetros de las Islas Malvinas. Bueno, acá se ve muy bien la construcción. Ya falta muy, muy poco para la unión de las dos partes ahí. Así que está avanzando. Y allá se ve el hito o marco de las tres fronteras del lado de Foz de Iguazú. Por ahí, para los que no lo vieron, acá está el hito de las tres fronteras del lado de Argentina. Completamente gratis para ir. Del lado de Brasiliano te van a cobrar. Y el a paraguayo también es gratis. Los negocios de souvenir. Acá del lado argentino, miren lo que venden. Es Col, Fanta de Uvo y Guaraná. Bueno, vamos a ver si hay, en este caso, es una camioneta diésel. Si hay diésel. Si hay ebro diésel. Diésel, me carga. No hay diésel. Pregúntale. Hola, ¿ebro diésel no hay? No hay nada. Pensé que como estaba cargando la Hilux había diésel. Sí, la camioneta de extranjera, sí, sí. Bueno, entonces, tienen que ser solo en PINIA. Para extranjeros no hay PINIA. Ah, no hay. Ah, qué cabada. Gracias. Y la, ¿sabes si la Hilux hay? No hay idea. Pero la que tiene terrible fila, la que hay como fila, es la que hay en la aduana. La otra YPF. La que está antes de la aduana. Claro. Está, esa carga de extranjeros, placa extranjera. Y debe tener placa de extranjera. Dale, muchas gracias. De nada. Bueno, como vieron, pues está muy vacío. A los extranjeros no carga el AK de acá de Iguazú, diésel. Así que bueno, estaba con un vehículo, placa extranjera, placa de Brasil. Sí, bueno, cargaremos en Brasil, para evitar la fila. Vamos a darle. Bueno, esta es una de las partes más céntricas, donde están todos los bares, restaurantes, acá en Puerto Iguazú. Así que vamos a estar... Espérate, espérate, espérate. Bueno, está de bonito aquí, vale. Miren lo que es acá, entre los árboles, construyeron la calle. Un celular económico, acá tienen, mirá. Tenés, hablando de Smart, ¿no? 29,90 dólares o 51,90 dólares. Un positivo, ese 541. Muchos me preguntaban los precios de los Samsung. Algunos no hay mucha diferencia con Argentina. Acá tenemos un Galaxy M12, 184 dólares. Solo para que tengan una idea, los precios de algunos cables, son muy caros. 7 dólares, un cable. Está bien, y no llega al metro, 0.9 metros. Lo mismo que tipo C. Así que los cables deben ser buena calidad, pero son bastante caros. 2 dólares, para que vean, fabricado en Paraguay. No es en China, fabricado en Paraguay. No. 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 Why you keeping me in place